The Geek Chronicles Antes de comenzar con este video y si te estás preguntando donde podrías conseguir todas las figuras que mencionaremos a continuación Te invito a visitar los enlaces en la descripción y el primer comentario de este video Son tiendas completamente confiables y hacen envíos a todo el planeta Y comenzamos este video con la ya mencionada transmisión de lunes de la línea Marvel Legends Donde vimos muchas novedades pero primero hablemos de la esperada wave dedicada a Disney Plus Que nos traería figuras de las series de Loki, Scarlet Witch y Falcon and the Winter Soldier La wave se conforma por un total de 7 figuras Y tal y como se venía rumorando, la Build-A-Figure serán las alas de Falcon Incluyendo una base para darle poses dinámicas Si, nos están repitiendo un poco la jugada que vimos con Vulture de la wave de Spider-Man Sin embargo, debo decir que esto en parte no me agrada porque a fin de cuentas queríamos una nueva figura Pero en parte es una muy buena jugada porque el darle, digamos, división entre figuras Le permite que las alas estén completamente articuladas y muy detalladas A donos un coleccionable, de verdad, bastante épico Tal y como pudimos observar en las imágenes promocionales de la figura El resto de la wave estaría conformado por Scarlet Witch, US Agent, Baron Zemo, Loki, Vision y Bucky Las figuras, honestamente, lucen bastante bien No soy un coleccionable del MCU, realmente no compro figuras basadas en las live action series o en las películas Sin embargo, hay que decir que la gran mayoría luce excelente De hecho, hasta el momento las están mostrando como las más buscadas Son Vision y Scarlet Witch Al igual que, sorprendentemente, Baron Zemo Ya que Bucky y Falcon tardaron un poco más en agotarse De hecho, Falcon fue de los últimos, sorprendentemente Porque a fin de cuentas, la wave está dedicado a él En cuanto a la ingeniería de la figura Realmente no vemos mucha novedad No veo articulaciones pinless en ninguna de ellas Pero bueno, digamos que se ve invertido un poco en la tecnología que utiliza Hasbro Para darle cierto realismo a sus rostros El único que no me convenció por completo es el de Bucky Lo veo un poco apagado o no tan parecido al actor Pero bueno, de resto, las figuras lucen muy bien Y ya están disponibles en sitios como Big Bad Toy Store Así que, córranle a preordenarlos Los dejo con el resto de la galería para que puedan deleitarse con esta wave En cuanto al resto de las novedades Nos mostraron un nuevo vistazo a lo que sería la Build a Figure de Mr. Hyde Personaje que formará parte de la wave de Shang-Chi Y honestamente, luce bastante épica También nos mostraron un teaser de lo que será el nuevo Hércules clásico de la línea Marvel Legends Al igual que un teaser de Johnny Storm Este seguramente pertenecerá a la wave vintage de Marvel Legends Dedicada a los cuatro fantásticos También nos mostraron un teaser de lo que sería un soldado de S.H.I.E.L.D. Muy probablemente el próximo de la colección de Army Builds Que son estas figuras en un empaque lleno de cartón Que son relativamente más baratas, al menos por unos 5 dólares Y están dedicadas a los compradores que les gusta tener cientos de figuras de un mismo personaje También nos mostraron este pequeño teaser de una pistola Que será de una próxima figura de la línea Marvel Legends A lo cual los internautas seguidores de la línea tardaron segundos En descubrir que se trata de un Skrull Solid Muy seguramente otra figura al estilo de Army Builds Y ya para terminar tuvimos un nuevo teaser de una figura de Wolverine El cual todo parece indicar que será un Wolverine sin camisa O algo por el estilo Si estás viendo este video de noticias Y estás disfrutando de todas las novedades Y aún no estás suscrito Déjame recordarte que próximamente Vamos a estar regalando las figuras de Naruto Anime Heroes Y Bardock de S.H.Figures Completamente gratis Y puede participar cualquier persona de todo el mundo Lo único que necesitas hasta el momento es estar suscrito Muy pronto revelaremos todos los detalles Continuamos con las noticias de Marvel Pero ahora de Diamond Select en su línea Marvel Select Primero tenemos la nueva figura de Falcon Que ya habíamos visto unos pequeños teasers muy borrosos Pero ahora tenemos las imágenes en HD Tristemente a diferencia del Marvel Legends Este no tendrá las alas completamente articuladas Otra novedad por parte de Select Es un completo repaint De la figura que ya había sido lanzada del Winter Soldier Como ya dije Es solo un repaint Es decir Cambio de colores Es exactamente la misma figura Obviamente Para celebrar la serie de Falcon and the Winter Soldier Para los fanáticos de los retro La línea Super 7 en su Reaction Series Nos traerá una wave dedicada a Alien Las figuras lucen bien Aunque nunca he sido tan fanático de este estilo retro Hace uno o dos meses Hablamos de que la línea One Shot Toys Lanzaría su figura de Yusuke Urameshi No confundirla con la Tatsumaki Studios Pues a diferencia de esa Esta posee ropa de tela Y dice pertenecer a la escala 1-12 Lo que sucede es que One Shot Toys Son los mismos de Great Toys De Dazin Model Que hacen escalas de repente medio raras A veces 1-12 A veces 1-10 Realmente no veo mucha relación Pero bueno La figura ya va a salir a la venta a finales de abril Y déjenme decirles que pese a la ropa de tela Luce sorprendentemente bien Espero comprarla para traerla al canal muy pronto Continuando con las marcas de nombre chino Ahora Great Toys nos muestra un teaser De lo que será la nueva figura de Kojiro Hyuga O Steve Hyuga como lo conocemos en Latinoamérica Digo teaser pero más bien es simplemente Una imagen del anime de este chico Porque van a elaborarla para ir junto con su basa o sobra U Oliver Atom El cual siendo honestos Les quedó como una excelente figura de acción El único problema es que lo hicieron demasiado grande Muchos lo esperábamos para que fuera en la escala de 6 pulgadas Y si no me equivoco Mide como 6 o 6.5 Y para ser un niño realmente queda muy grande Así que esperemos lo mismo con Kojiro Hyuga Por parte de Icon Heroes tendremos una nueva figura de Johnny Lawrence Con su uniforme de Cobra Kai Tristemente esta figura será exclusiva de Walmart Icon Heroes ya ha lanzado previamente distintas figuras De esta colección de Karate Kid Como a Daniel Arruso y a Johnny Lawrence Eso sí, con el uniforme negro de Cobra Kai Por parte de McFarlane Toys Tenemos un nuevo pack de Mortal Kombat 11 Con las figuras de Sub-Zero y Shao Kahn Con estas variantes de color Si les digo honesto Shao Kahn luce sorprendentemente bien Aunque Sub-Zero realmente no logro imaginármelo Con otro traje que no sea de color azul Azul claro, azul fuerte Así que para mí luce bastante raro Y personalmente no soy muy fanático de este pack Y para cerrar con broche de oro este video de noticias Pasamos con un notición Que seguro algunos lo van a adorar Y otros lo van a odiar La línea Imagination Works Continúa ahora con el lanzamiento de Vegeta El cual acompañará a Goku Tristemente el Goku resultó ser una muy mala figura de acción No porque lo diga, sino porque está comprobado Su cuerpo se rompía incluso sin posarlo Al parecer a Imagination Works no le importó mucho esto Y ahora lanzó la figura de Vegeta Cabe mencionar que todo indica Tiene plástico por dentro Y al usar tela por fuera Realmente nunca veremos si se rompe O tal vez incluso ni se llega a romper Pues no estará utilizando la silicona Que utilizó el Goku Personalmente me gustan mucho estos diseños Debo decir, los rostros me fascinan Sé que a mucha gente no les gustaron Pero bueno, van conmigo Me agradan Simplemente no soy fanático De que mis figuras se estén rompiendo Y por eso nunca compré a Goku Ya mucha gente se quejó Así que habrá que esperar Para ver qué tan bien queda Este Vegeta al final Y bueno Geeks Eso fue todo por el video De noticias de hoy Antes de irnos Díganme en los comentarios Qué opinas de este Vegeta Imagination Works ¿Crees que se rompa con Goku? ¿Crees que habrán solucionado Ese eterno problema? Me interesa mucho saber tu opinión También no olvides dejarme En los comentarios Cuál es para ti La figura que más deseas O quieres tener Ya en tu colección Como siempre te invito A dejar tu like Suscribirte Y activar esa campanita De notificaciones Para estar siempre al día De todas las novedades En el mundo De los coleccionables Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!